¿Cómo les va chicos? Muy buenas tardes de Dios. Vamos a ver, vamos a ver. Poner presentes, por favor. Cálculos básicos de ingeniería química. Pongamos la asistencia. Hoy tenemos instrucción de contenidos, compartición de contenidos, IC. Aquí vamos, caso especial de balance de energía. Pongamos la asistencia. ¡Gracias! Pongamos la asistencia. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, vamos a ver muchachos, yo pienso que con el tema que vemos el día de hoy, ya podemos dar por finalizada esta parte de la asignatura con respecto a lo que es los cálculos de entalpía y las ecuaciones de balance para sistemas abiertos y sistemas cerrados. De aquí ya luego empezaríamos a particularizar, que si yo, balance de energía para sistemas que no tienen reacción química, balance de energía para cuando tienes reacción química, balance de energía cuando, pues, de disolución, cuando tienes calores de disolución, etc. Entonces, ya te digo, pienso yo que con esto, sí, lo terminamos hoy día en la parte instruccional del día de hoy. Y ya con esto estaríamos listos para hacer una lección el próximo día miércoles 9 de febrero, ¿de acuerdo? De toda esta parte de los cálculos de entalpía. Entonces, aquí voy a escribir en mi cuadernito paralelo 2, ¿no es cierto? Paralelo 1 y paralelo 2 de los básicos, lección de esto de los cálculos de entalpía, ¿no? Todo lo que es esta presentación. El manejo de las tablas, el manejo de los gráficos, las bases de datos online, el buscar datos raros en tablas raras, como fue la del Perry del día de ayer, bueno, etc. Con todo, con todas esas cosas, ¿de acuerdo? Y ya finalizamos con esto y nos vemos en ocho días para la lección. Bueno, no nos vemos, sino ya saben ustedes cuál es el procedimiento, ¿no? Por preservar la conexión de internet que tienen cada uno de ustedes, no les pido que se conecten al Teams ni que tengan encendida la cámara, sino van a la lección, pues, abren la lección, dan la prueba y chao. Y ya está. Por favor, no se olviden de poner y colocar presentes, ¿no? En la lección. Bien. Ok, entonces, arranquemos. Verás, en la ecuación general de balance de energía, nosotros encontramos cinco términos. Cambio de entalpía, cambio de energía cinética, cambio de energía potencial, calor y trabajo. Para sistema abierto. Pero si fuera un sistema cerrado, tendríamos cambio de energía interna, cambio de cinética, cambio de potencial, calor y trabajo. Cinco términos, ¿verdad? En la ecuación general de balance de energía. Bien. Entonces, se ha dividido esto en dos casos. Es decir, ¿qué sucede cuando los términos de entalpía, perdón, cambio de entalpía, cambio de energía interna y el calor son muy superiores que los cambios de el shaft work o el trabajo, en el caso de los sistemas cerrados, el cambio de la potencial y el cambio de la cinética? Aquí quiero que quede algo absolutamente claro. No estoy diciendo que este caso número uno, el trabajo, el cambio de cinética y el cambio de potencial sean cero. No estoy diciendo eso. Sino que la magnitud de esos cambios es muy pequeña o es inferior a la magnitud de los cambios que tienen, en este primer caso, calor, energía interna o entalpía. ¿De acuerdo? En todo sistema real. Es decir, cuando estás en la vida real, ¿verdad? Estás frente a los equipos. Ya te voy a hablar de estos equipos de aquí, del caso uno, ¿no es cierto? Entonces, existen todos los cambios, ojo, la cinética, todos, pero la magnitud de los cambios de shaft work, energía cinética y energía potencial, es muy pequeñita en relación a los cambios que tienes de calor interna y entalpía. Es decir, imagínate que esto está en unidades de 10, por decirte algo, ¿no es cierto? Y aquí estamos en unidades del millón, de 1 por 10 a la 6, más o menos. Eso sería una relación, ¿de acuerdo? Entonces, esas 10 unidades de cambio de estas otras variables, pues no le van a afectar de mayor forma, de una manera significativa, al balance de energía del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí te pongo el área positiva y dices, fíjate, esto puede suceder en casos como, por ejemplo, un reactor. ¿De acuerdo? Donde A más B reacciona para producirse más D en términos académicos. Pero, pensemos en la vida diaria, ¿verdad? ¿Cuál es el reactor que está más cerca de ti para que tú lo puedas ver y poder entenderlo, no? Pues puede ser, qué sé yo, la cocina de tu casa. Ese es un perfecto reactor. ¿De acuerdo? En el cual se mezcla el gas, bueno, si la cocina es de gas, ¿no? El gas de tu bombona, del cilindro, del tanque de gas con el oxígeno, más una chispa y se empieza a quemar. La llama que tú ves de color azul o amarillo, dependiendo del estado de tu cocina, es la reacción química como tal. Ahí estás viendo un reactor. ¿De acuerdo? Es súper visual las reacciones de combustión. Ahí dices tú, ah, mira, aquí tengo un reactor. ¿Vale? Entonces, ahí, claro, los cambios de temperatura y los cambios de entalpía interna y calor son muy superiores al shaft work o a los cambios de cinética o a los cambios de potencial. ¿De acuerdo? Porque podría existir cambios de cinética, dado que es un gas que va primero por un diámetro así pequeñito y luego llega a diámetros cada vez menores en los chinglores de la cocina o en las entradas de la cocina, ¿no? Entonces, eso, en columnas de destilación, el petróleo entra en una columna de destilación y se fracciona. La destilación es separar componentes por sus distintas volatilidades y se los separa por los puntos de bugición. Y, ya te digo, con esto obtienes las distintas fracciones derivadas del petróleo. Aquí en el Ecuador tenemos tres, sí, tres ejemplos de herdenerías, de Chuchufín, de Esmeraldas y La Libertad, ¿no? Pero en la vida cotidiana tú no te encuentras con una columna de destilación así formalmente dicha, ¿no? Lo más cercano podría ser, porque te vas a ver cuando hacen, allá en las plantaciones de caña de azúcar, pasa primero por el trapiche, ¿no es cierto?, la caña y se hace jugo y de ahí entra a fermentarse y de ahí entra a destilarse, o sea, a separarse el alcohol por sus distintos componentes, por la diferencia en evolución. Lo más cercano, pero no es que todos puedan ver así, oh, mira qué bonito aquí hacen trago, ¿no? No hay un ejemplo de la vida cotidiana, o yo no lo encuentro, para ver de una columna de destilación. Un evaporador, esto se encuentra en la vida cotidiana, es cuando, por ejemplo, tú haces mermelada en la casa. Evaporar es quitar el solvente, por lo general es agua, por lo general, pero puede ser otro solvente, y ganar en concentración de sólidos. Claro, lo que haces tú cuando te haces una mermelada es, haces del jugo de la fruta que vaya a hacer la mermelada, le pones un poco de azúcar ahí y empiezas a que hierva, a que se evapore. Entonces, cada vez la cantidad de sólidos que están ahí en tu olla va siendo mayor, hasta que pues llegas al punto de la mermelada que tú quieres. Es perfecto, eso es un evaporador. Un intercambiador de calor es una unidad que un líquido o lo calientas, o un fluido, mejor dicho, a un fluido, o lo calientas o lo enfrías. ¿Qué tienes en la vida cotidiana que sea un intercambiador de calor alrededor del auto? Puede ser un ejemplo. Pasa el aire a través del radiador y lo que hace es enfriar el agua que refrigera el motor de tu auto, ¿no? Eso. Entonces, la parte como malla que está detrás de la refrigeradora de tu casa, si bien es un ciclo combinado, ¿no es cierto?, en lo que tienes compresión y expansión, esa como reja que está detrás de la red de tu casa es un intercambiador de calor, ¿de acuerdo? C del calor que saca de los alimentos de tu refrigeradora hacia el medio ambiente. Ya, entonces, fíjate que en estos casos, cuando tienes los cambios de entalpía, energía interna y calor superiores a los de cinética, potencial y trabajo, llegamos a ecuaciones de este tipo, ¿no?, que son las que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Entonces, decimos, ah, sistema cerrado, el cambio, el calor es igual al cambio de energía interna, o sistema abierto, el calor es igual al cambio de entalpía. Esto ya es claro, ¿de acuerdo?, que es un caso y que es muy real, ojo. No es que esto solo sucede en la academia, sino es un caso muy real, ¿vale?, caso uno. Y el caso dos es, por ejemplo, cuando tienes movimientos de fluidos, cuando trasvasas un fluido desde un tanque, un reservorio, un pozo, o entre tanques de las unidades del proceso, sucede todo lo contrario, ¿sí? Sucede todo lo contrario, fíjate. La magnitud de los cambios de la cinética, la potencial y el trabajo es muy superior a la magnitud de los cambios de la entalpía, la energía interna y el calor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo me sirviera, ¿no es cierto?, imagínate mi motocicleta de agua aquí en mi jarro, ¿verdad? Pues, mira, el instante que yo estoy haciendo esto, pues tengo cambio de energía cinética, que va a ser superior al cambio de entalpía que está sufriendo el agua que me estoy sirviendo. No es cuando hago el trasvase de un recipiente a otro. Y es interesante cómo se ha denominado este caso. Este caso se dice balance de energía mecánica. Para nosotros, los ingenieros químicos, sigue siendo un balance de energía, que esté aplicado a un caso especial, de cuando trasvasas fluidos desde un recipiente a otro, ¡ah!, es otra cosa. Pero bueno, es un balance de energía y lo vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Entonces, verás, para poder entender esto, pues partamos de la ecuación de balance del sistema abierto. Esta ecuación ya está presentada antes, ¿verdad? Fíjate que aquí está la sumatoria en las corrientes de salidas, ¿de qué? De el cambio de energía interna, la relación presión-volumen, la velocidad y la altura para la potencia, menos la sumatoria de todas estas formas de energía en las corrientes de entrada. Energía interna, el P por B, la velocidad para la cinética y la altura por C. Y esto es igual al Q por el shaft work, el trabajo sobre el eje, ¿verdad? Esto y este estudiado. O sea, no es algo nuevo, o sea, no es algo que me estoy sacando de la manga, ¿de acuerdo? Entonces, a esta ecuación, en el caso especial, en el caso número dos que te mencionaba, se le conoce con el nombre de ecuación de conservación del momento. Ecuación de la conservación del momento. ¿Ve? Esto lo entienden súper bien, tanto como nosotros, los ingenieros mecánicos, por ejemplo. ¿Ve? Pero decimos, bueno, está bien que lo entiendan, ¿no? El conocimiento no es exclusivo de una sola profesión. ¿Vale? ¿Cuándo podemos utilizar esta ecuación? Para el caso en el que antes te mencionaba, ¿no es cierto? El trasvase de un líquido hacia otro. Un trasvase. Perfecto. Muy bien. ¿Cuándo? Primero, para un fluido incompresible. Se asume que los líquidos, como el agua que estoy tomando, es un fluido incompresible. ¿De acuerdo? Que de hecho lo es. Y que está en estado estacionario. Es decir, para este efecto que he hecho yo, ¿verdad? De pasar así rapidito de la botella a la taza, pues no está en estado estacionario. No necesitas tú que, para definir el estado estacionario, pues la derivada de la masa con respecto del tiempo tiene que ser igual a cero, lo que esto ya lo hemos mencionado antes. Estoy convencido de que en otras asignaturas como termo 1 o termo 2 tienes distintas formas de definir el estado estacionario. Aquí, en cálculos básicos, nos gusta definirlo de esta manera. El cambio de la masa con respecto del tiempo. Y que no haya cambio de fase, ojo, ni reacción química. Si no tienes cambio de fase, ni reacción química, ve, la ecuación a la que vamos a llegar es ve, cha maravillosa. ¿De acuerdo? Entonces, tomemos los términos de esta ecuación de aquí, de esta que estoy encerrando aquí ahora, en este color medio rosado, fosforescente, ¿verdad? Y reorganicémoslos. Reorganicémoslos, considerando esas magnitudes que son distintas. Pum, llegamos a esta cosa de aquí. Cuando yo trasvaso a fluidos que son incompensibles de un punto a otro, cuando llena un tanque, bueno, etcétera, los cambios de presión son muy importantes. Por eso, mira, delta de presión, delta de presión que está por aquí. Aquí está el delta de la cinética. Mira. Aquí está el delta Z. que es el cambio de la potencial y se agrupan en un término, si tú eres observador, mira, los cambios de la energía interna, ¿verdad? El calor que estaba por acá, ¿no es cierto? Bueno, eso es un flujo. Fíjate que aquí el delta U está con un sombrerito y etcétera. Es simplemente tomar la ecuación de balance de energía de un sistema abierto y reorganizarle los términos, ¿no? Si quieres, mira, pues te los voy marcando, ¿no? Aquí están los términos de la presión, presión de entrada, presión de salida, por acá están los términos de la energía cinética, velocidad de entrada, velocidad de salida, por acá están los términos de la altura, ¿verdad? Del cambio de Z. ¿No es cierto? Mira, por acá está el Q. Aquí está el Q. Por acá está el delta U. Aquí están los dos términos del delta U. Este de aquí, perdón, es flujo, el flujo másico, ¿no es cierto? Que, pues, es por eso que aparece dividido para el punto, el M puntito, ¿no? De aquí, de tu flujo, que es dividiendo esto para esto. ¿Verdad? Mira, luego, ya lo tienes, ¿no? Entonces, esta ecuación que tú lo ves ahí y dices, oh, mire, profe, qué simpática esta ecuación, agrega un término nuevo. Oh, este término de aquí, fíjate. Este término que no es cero, oh, este término no es cero, existe. ¿Y cómo es medio especial de calcular? Si tú le ves, chuta, cambio de energía interna, menos calor, dividido para el flujo másico, chuta, profe, eso está complicadito de calcular. Entonces, ya estos se dieron cuenta a finales del siglo XIX, que es más o menos de donde data esta ecuación, y dijeron, a ver, no les compliquemos tanto, y más aún a esos pobres que en el siglo XXI estudiarán esto, ¿no? Este término no es cero, no está fácil de calcular, así que le vamos a llamar fricción, f, f sombrero. No nos compliquemos, no es cierto, esto es f fricción. Este término no está la energía interna, el calor, la masa, que puede ser que te cause cierta nivel de preocupación calcularlo, pues tú dices, no, 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 tranquilo, esto llamémosle fricción, y ya está, no nos compliquemos la vida. ¿Cuándo esta cosa lo puedes aplicar? ¿No es cierto? Bueno, cuando el delta de temperatura en la salida es, delta de temperatura en la salida es muy chiquitito, ¿no es cierto? Esto nos lleva a decir, mira, claro, si tengo poco delta de temperatura entre entrada y salida, pues claro, evidentemente, el flujo de calor entre sistema y entorno tiende a cero, verás lo que se escribe, ¿no? Tiende a cero. No puedes decir que es igual a cero, cuidado, si es que en un instante te lo llegan a preguntar, ¿verdad? Imagínate, para entrar a tu máster, te hacen esta pregunta, tú dices, no, el calor tiende a ser cero, no es que cero, estudiarán, ah, muy bien, usted estudió en la universidad central, qué bien, adelante, entre, ¿de acuerdo? Y que no tengas cambio de fase en la inversión química que ya te lo mencioné antes, ¿no? Entonces, esa energía cinética y esa energía potencial, ¿no es cierto? Esas pérdidas de energía cinética, pérdidas de energía potencial, se convierten en energía térmica, que es lo que está diciendo este término, ¿no? Fija, esta Q que está por ahí, eso se está convirtiendo en energía térmica, que se conoce con el nombre de fricción, ¿de acuerdo? La fricción siempre existe, siempre, siempre existe, capaz que aquí en cálculos básicos, en la asignatura, te digo, no, pues tiene fricción cero, y vos dices, ay, ¿será que siempre la fricción es cero? Yo te digo, no, ojo, ten cuidado, vigila, vigila, siempre va a haber el término de fricción, siempre va a existir, ¿de acuerdo? Y siempre es mayor que cero, ojo, siempre es mayor que cero y se lo calcula más o menos, ¿no es cierto? Y vas a ver esto en otras materias, se lo calcula de esta forma, este cambio, ¿no es cierto? De la energía interna, menos el calor sobre el flujo básico, tiene que ser mayor que cero, y eso se le condena como fricción, por eso que aparece ese término más acá, ¿no? Entonces, si tú eres observador, y te invito que veas la ecuación como tal, como está escrita aquí, para cacharle más o menos, ¿qué es lo que hace el término de... ¡Ah, carajo! ¡Uy! Ya no quieren salir los bolígrafos verdes que recoger, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que yo a este término de la ecuación, ¿no es cierto? le sume un valor más? Si yo quisiera, por ejemplo, calcular el trabajo que estoy empleando para mover al fluido dentro del sistema, si yo le sumo un término adicional que siempre es positivo, si tú eres observador, este valor va a tender a subir, ¿verdad? Va a tender a subir, ¿no? Si no estuviera el término de fricción, digo que no, que digamos fricción cero, ya, ojo, eso es académico, ¿no? Fricción cero, académico, ¿sí? Este valor de WS, si es que estaría calculando el shaft work, ¿verdad? Va a ser menor, pero si yo le sumo un valor aquí, este trabajo va a ser mayor. La fricción te quita energía en los fluidos, eso es lo que te está diciendo, ¿de acuerdo? Y si te quita energía en los fluidos, necesitas más trabajo para mover ese fluido, así de sencillo, ¿sí? Si hay algo que le frena tu fluido cuando pasa por la tubería, pues eso significa de que necesitas más fuerza para transportar tu fluido a través de esa tubería, ¿de acuerdo? Ah, mira, si es que esta es la tubería, esto que estoy dibujando acá arriba en verde, la fricción es una fuerza que siempre es contraria la dirección del flujo, es decir, si por aquí está pasando mi fluido, por aquí aparece la fricción, ¿eh? En sentido contrario, ¿de acuerdo? La fricción te frena, y si te frena te está diciendo la ecuación, ojo, si le aumentas este término, ponte pilas de estudiante, el trabajo que tú vayas a realizar para transportar ese fluido cada vez es más alto, más fricción, más trabajo. Ah, carambas. Profe, ¿y de qué depende de la fricción? ¿Será que me puede eliminar la fricción? No, no te puedes eliminar la fricción. ¿De qué depende del fluido? De lo que estás transportando, especialmente de su viscosidad y la densidad de ese fluido. Más viscoso va a tener más fricción, porque son más difíciles mover esas moléculas, ¿no? Ah, depende también del material, no es igual transportar tus líquidos en tubería de plástico o en tubería de hierro o de acero o de acero inoxidable o de cobre, ¿de acuerdo? Depende del material también, esto del valor de la fricción, ¿de acuerdo? También depende de la velocidad del flujo. Mientras más fuerte sea esta velocidad de flujo, mientras más grande sea, más grande se hace este vector. Mientras más chiquita es esta velocidad, más chiquito se hace este vector. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Hay métodos para estimar la fricción? ¿Sí? Claro, porque el instante en que se descubrió esto en el siglo XIX, ¿verdad? Decíamos, ah, caramba, ya veo por qué necesito más fuerza para transportar el fluido del punto A al punto B. Entonces dijeron, ah, pues muy bien, veamos cómo podemos estimar esas pérdidas por fricción. Porque en el fondo es pérdida. ¿Sí? Entonces invertaron equipos como tuberías especiales, ¿no es cierto? Para medir la pérdida por fricción. En la facultad tenemos varios que esperaría yo que ustedes puedan hacer prácticas en esos equipos después de la pandemia, ¿verdad? porque eso también es parte de la materia de fenómenos del transporte. No voy a decir, uy, yo ya en básicos ya vi fricción, cuando te toque fenómenos. Si no dirás, no, sí, nos dieron nociones de fricción, pero queremos aprender más cuando tomes fenómenos uno que todavía no tomas, ¿no? Equipos con orificios, porque ahí puedes medir las caídas de presión, cae la presión por el aumento de la fricción, o en boquillas, ¿de acuerdo? Y, pues, todos los accesorios que están en una tubería también te causan pérdida por fricción, pérdida por accesorios, se llama. Aumenta, ¿no? O sea, imagínate, si tienes tú por aquí, imagínate una tubería que sube, se da la vuelta y baja, ahí para, ahí. ¿Qué sé yo? Aquí está el tanque final, y aquí está el tanque inicial, para arran, ¿no es cierto? El sentido del flujo es este. Este es el sentido del flujo, por aquí se mueve el fluido, así. ¿Verdad? Entonces, cada codo, cada accesorio que tú tengas en tu, en tu recorrido, ¿sí? Aquí hay un codo, esto ya te va a causar pérdida de presión. Aquí hay otro codo, pérdida por fricción. Otro codo más allá acá, pérdida por esto. Otro más acá, también hay pérdida por fricción, ¿de acuerdo? Si es por aquí, imagínate que tuvieras una llave, una válvula, y pérdida por fricción, ¿sí? La longitud del tubo, o sea, qué distancia de tubo estás haciendo recorrer, también te da pérdidas, ¿de acuerdo? Muchas pérdidas, ¿vale? Entonces, por eso aquí te puse codos, pero yo le pondría aquí un asterisquito, ¿de acuerdo? No solo los codos te dan pérdidas por fricción, sino todos los accesorios que tú tengas en la tubería, ¿de acuerdo? Y eso se estima y eso se calcula, ¿eh? Y para eso, pues tienes tú fenómenos del transporte 1. Ahí a esta ecuación B le dan la vuelta 20.000 veces, sin ningún problema. De una, de Juan Perigüey, como dirían por ahí, ¿de acuerdo? Ajá. Y ahí, ya te digo, se estiman todos los valores, hay diagramas que te enseñan en las pérdidas por fricción, se llama la famosa carta de Moody. Bueno, nada de Moody, sino Moody, ¿no? O sea, no es el de, el de, carta de Moody. Mira, pérdidas por fricción, ¿no es cierto? Todo esto es pérdidas por fricción, el diagrama de Moody, ¿no? Entonces, aquí depende la longitud del tubo de un número adimensional que se conoce como el número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? ¿Qué es un número adimensional? ¿De qué nos está hablando? Paciencia, que ya llegará a base, fenómenos 1, fenómenos 2, y de ahí las operaciones 1, 2, 3 y 4. Y ahí te vas a aburrir de los números adimensionales. En cálculos todavía no los topamos. Los menciono. Hoy, 2 de febrero, 2 del 02 del 22, ya, hoy es un día cabalístico para mucha gente, ¿no? Que dicen, hoy voy a tener dinero, fortuna, amor, o qué sé yo, porque es 2 del 2 del 2. En fin, ya, ¿vale? Y esto ya te digo, lo ves tú en fenómenos 1 y, o si no, te coges el manual del ingeniero químico, que es un paso a la maravilla del libro y te enteras. Así es que te llama la atención, ¿no? Ahora, en cálculos básicos para calcular. ¿Sí? En nuestros ejercicios de cálculos básicos, que son estas dos líneas siguientes que te he colocado aquí, en la presentación, ¿de acuerdo? Pues, o yo te doy el valor de la fricción, yo te digo, la fricción en este caso es tanto con sus unidades, ¿de acuerdo? O, no se especifica, o sea, no se la toma en cuenta porque dices, chuta, todavía no entiendo muy bien esto, profe, qué es de la fricción, a ver, a ver, justo hace rato se me fue a internet, explíqueme otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, o yo te doy el valor de la fricción como tal, ¿eh? O, no lo tomas en cuenta sabiendo que existe, o simplemente tú dices, ve, la fricción es igual a cero, ¿de acuerdo? ¿Cuándo la fricción es igual a cero? Muchachos, solo en la academia, es decir, aquí en el aula de clase, ¿no? Aquí es igual a cero la fricción, ¿y cuándo no es igual a cero, profe? En toda la vida, en todo sitio, no es igual a cero, pues en todo lado, o en todo lado, ¿de acuerdo? Siempre existe fricción, cuando transportas un fluido a través de un tubo que sea incompresible, que no tengas cambio, cambio de fase, que no tengas reacciones químicas, y bla, 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 siempre va a tener fricción, ¿de acuerdo? Y si, fíjate, verás el sí condicional que te pongo aquí, ¿no? Y si el shaft work, el trabajo en el eje, es igual a cero, no es la ocasión, perdón, se reduce a esta expresión, no hay fricción, no hay shaft work, y esta es la teoría del caso especial, esta es la teoría, ya te digo, súper cortito, no me gusta a mí dar mucha teoría, porque te terminas muy oliendo, y dices, uy, qué cansado, y esto, y así, bueno, bien, entonces ejercicios, hagámoslo unos cuantos ejercicios, pues para poder, para poder analizar esto, ¿no? Dice, water flows through the system show here at a rate of 20 liters per minute, estimate the pressure required at point one, if friction losses are magicable, el agua fluye a través del sistema que se muestra aquí, a una velocidad, con un flujo, de 20 litros cada minuto, 20 litros por minuto de agua que entran por aquí, 20 litros por minuto de agua que salen por acá, estime la presión que se requiere en el punto uno, si las pérdidas de fricción son consideradas, no las considere, ¿no? ¿Cómo sería? Negligente no sería la palabra, sino sería despreciable, eso. Bien, entonces, claro, tú dirás, a ver, profe, vamos a ver aquí, usted siempre nos ha dicho que tenemos que hacer un sistema, ¿dónde hago el sistema? Aquí en el tubo, fíjate, en el tubo este de aquí es mi, mi sistema, ¿sí? Veo que empieza la masa, perfecto, sistema abierto, pero estoy dentro del caso, ¿no? Si es porque de que los cambios de entalpía no son mayores que los cambios de cinética potencial y en los otros, nos digo, ah, estoy en este caso, ¿no? Muy bien, se aplica la ecuación, ¿por qué aplicamos esta ecuación fácil? No tienes fricción, te lo dice el problema, ¿no? El fricción uses are negligible, o sea, las pérdidas por fricción son despreciables, ¿de acuerdo? Por tanto, el primer espacio. Profe, también, ¿por qué no hay shaft work? Porque no hay ninguna pieza móvil dentro de estos equipos, si lo ves, piezas móviles no hay ninguna, profe, lo único que se mueve es el líquido, ¡ah! ¿Pero qué causa que el líquido se mueva, profe? Pues posiblemente una bomba que esté por acá, ¿no? Que simboliza una bombita así. Pero entonces, ¿no se debería considerar la bomba? ¡No! ¿Pero por qué, profe? Sencillo, porque ya has delimitado tu sistema, que es el tubo S doble de U, que tiene dos diámetros de la salida. ¡Ay, profe, ¿cuándo se considera el tema de las bombas? Pues cuando digas, voy a hacer el balance de energía sobre la bomba, y eso ya sería otro caso, ¿no? ¿Vale? Para que medio te quede claro, ¿no? Nuevamente, el tema de los ID's. ¿Qué era el ID? ¿Se acuerdan? Dice, 1 cm ID pipe. O el otro dice, 0.5 cm ID pipe. ¿Qué era el ID? ¿El diámetro interno de la tubería? Bien, perfecto, eso lo tienen claro. Perfecto. Entonces, usted dice, evalúe, sé que la presión 2 es una atmósfera, bien, puedes poner aquí la presión de Quito, en cualquiera que sea el contexto. Y voy a calcular el presión 2 acá, a ver cuánto es lo que, cuánto es lo que se, 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 se modifica, ¿no? Bien. Aquí ya tenemos velocidad, no, flujo, flujo en metros cúbicos, aquí está el radio, ¿no es cierto? Fíjate, porque lo que estoy calculando es, este caudal volumétrico, ¿no es cierto? Mira, y lo estoy dividiendo para el área en cuadrática, entonces, fíjate, aquí está el área, ¿no? que después pide calcularle de centímetros a metros cuadrados y después el tiempo, ¿no? Mira, 17 y 4, 24. Esto le pones en el delta, plum plum, y te queda menos 2, 71 metros cuadrados, segundo cuadrado, es evaluar el primer término, el cambio de energía cinética en la, en la, en tu sistema, ¿no? Yo te digo, procedimentalmente, y es por eso que les pongo aquí ya resuelta la fase procedimental, pues, estás prácticamente del otro lado, ¿de acuerdo? Ya, por eso te presento los cálculos. Luego, fíjate, ya he evaluado este término de aquí, el del 1 medio, ¿no es cierto? La energía cinética con sus velocidades, bla, bla, tengo que evaluar el cambio de la potencial y tengo que evaluar el cambio de delta P, con cada una de las unidades, ¿no? Y llegas, pues, fíjate, B2 menos P1, decía, se tiene, el delta U se tiene, el G se tiene, el delta Z se tiene, que es igual a 50 metros, ¿no? ¿Qué es? 50 centímetros, ¿métro o centímetros? Yo creo que decía, ah, sí metros, chuta, sí está alto. ¿Qué tiene 50 metros, que has visto tú? 50 metros, 50 metros, ¿qué has visto tú en la, en la vida diaria? La tapia de una casa, puede ser, sí, podría ser, es bastante, 50 metros, ¿no? Es bastante, ¿qué tiene 50 metros? Media pista de carreras, 50 dio para 3, 45, como 15 punto y pico, si tienes un edificio de 40, de 50 metros, pues, sobre él podrás construir, qué sé yo, 10 pisos, ¿no? Cada 3, 15 pisos más, ya, es bastante, 15 metros, bueno, ya te digo, se reemplazan datos, bla, 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 y ya llegas a tener la presión aquí, ¿no? 4.56 bares, después de hacer todos estos cálculos, aquí, y reemplazar datos, cambiar unidades, que en eso te pido que seas observado, ¿me acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esto? Que, a la entrada de mi tubo, debo tener yo 4,5 bares, si yo quiero que esto llegue acá, al punto 2, con una atmósfera de presión, ¿verdad? Aquí le debo meter 4,65 bares de presión. ¡Wow! Esto es súper, muy, muy grande, porque aquí es una atmósfera. Así lo vi por ahí, que estaba, aquí es una atmósfera, y aquí está, miren. Y es la presión atmosférica, la que está saliendo ahí. Entonces, que yo le tenga que meter 4 veces más de presión abajo, para que ese tubo supere esa presión, es correctísimo, ¿de acuerdo? Y tiene que subir 50 metros del agua, ¿no? 50 metros, madre de Dios. Que te digo, no se me ocurre nada, ahora mismo, que tenga 50 metros de alto, como para poder, darles un mejor ejemplo, ¿no? Y eso que aquí, bueno, tú podrías considerar, de que esta formulita, y estos cálculos que estamos haciendo, pues son los más sencillos. Es decir, esta es la mínima energía, que se necesita, para transportar, el fluido, del punto A al punto B, con esos datos del problema, y que suba 50 metros, que es bastantísimo, ¿no? No nos está dando el número de codos, ni el número de accesorios, ni el número de, el número de, el codo de accesorios, ni los largos, ni los, sí, las longitudes, de las tubillas que estás usando. Uy, profe, pero si eso me tomé en el examen, yo te digo, no, no te puedo tomar, para que te adivines cosas, ¿no? De eso se va a encargar tu profesor, o profesora de fenómenos de transporte, ¿vale? O sea, como tú ves, procedimentalmente, esto no es tan complicado. Bien, si tienen preguntas, ustedes, vean, con toda la confianza del mundo, vayan haciendo preguntitas. Bien, otro, otro ejemplo, pero antes del ejemplito, déjame ir a buscar un poquito de agua, así ustedes, ya van sacando datos, ¿vale? I come back, I will come back. Gracias. Gracias. ¿Cómo te salió? ¿Cómo te salió? O estaba recién traduciendo, me comí un caramelo también. A ver, dice, gasolina con una densidad de 50 libros, masa por pie cúbico, unidades inglesas, ya de entradita, empezamos bonito. Es sifonada, cergo está, no, estudi, o es sifonada, desde un tanque. Desde el tanque, metes aquí un sifón, mira, una manguerita, chupas, y sifonas. Bien. Esto, creo que muchos de estos, muchos de nosotros, o hemos visto, o hemos hecho. Cuando se te queda sin gasolina el carro, cuando le quieres sacar algo de gasolina, al tanque de gasolina en el auto, lo voy a chupar así, y después botando. Bueno, mire, las pruebas por fricción en la línea. ¿Quién queda mejor succionar? ¿Cómo? Succionar en vez de sifonar, ok, no lo entendí. Sifonado, succionado, sí, es que el hecho de succionar, es solo como el, como, chupar por un sorbete, pero el sifonar es que, además de chupar por un sorbete, no sé si es lo, se trasvase líquido a otro, a otro punto, ¿no? Que está con un nivel más bajo, por la, la diferencia de las presiones. Pero déjame ver qué dice mi traductor. Sifonada. Sifonada, debe ser. Como succionado, veamos qué dice, sí, seguro, no puedo creer esto. Mira, mira cómo traduce mi traductor. De sifonet, a sifonet. Dios mío. Sifonet. Sifonet. Ay, Dios mío, esto sí da, da pena, a ver, déjame ver qué dice el Google, el Google traductor, a ver cómo le traduce el Google, porque, un sifonado. Porque una cosa es succionado, es el sorbete. Estás chupando el sorbete, ¿no? Pero si es que después se hace uno como vacío ahí, cuando el tubo está lleno, pues le puedes trasvasar a otro líquido, ¿no? A ver, pongámosle aquí. Sifonet. Traduzca. Desviada. Mira. Esta está mejor. Ajá. Bueno, no pueden verlo, pero ahí está, está. Pónganle ahí en el traductor del, del Google. Me gusta porque está, mira, traducciones alternativas, pasar por un sifón. Sifon. O trasgre, trasgue, trassegar con sifón. Ya. Eso. Ya, a ver, la fricción en la línea es de tal valor, ochenta libras por libra fuerza sobre libra masa. Uy, profe, y esos valores y esas unidades. Tranquilidad, te estoy dando el dato de fricción. ¿De acuerdo? Sale de la, de la definición anterior, ¿no? Delta U menos calor sobre por flujo másico. De ahí salen las unidades. Bueno. Estime, que bueno que no, no puso determine, que ya les expliqué a ustedes la diferencia del, del determinar, o sea, no uses en castellano el verbo determinar como un sinónimo de calcular o de establecer o de encontrar, que no, no está bien. Bueno. Estima, how long it will take to sifón. Estima cuánto te vas a demorar en si, en trasvasar. Cinco galones. Neglecting. ¿Cómo traducimos antes? Neglect. Considera despreciable, ¿no es cierto? El cambio, en el nivel de líquido, del tanque de la solida, durante el proceso. O sea, este nivel de aquí no cambia, ¿no? Es tan grande este tanque que, para este poquito que te vas a sacar estos cinco galones, ve, el nivel no va a cambiar, constante. Y asuma, mira esta palabra, assuming, that both point one and point two, que los puntos uno, en la superficie del líquido del tanque de gasolina, ¿no es cierto? Y el punto dos, que está acá abajo, ¿no es cierto? In the tube, judge prior to exit, o sea, aquí, apenitas, ¿no es cierto? Antes de salir, y es este punto de acá. ¿No es cierto? La presión es un almuerzo. O sea, que se da a condiciones de presión constante esto, pero dice asumir. No es específicamente la misma presión, pero podrías pensar que sí. No es igual, pero podrías pensar que sí. Excelente. Y aquí te da nuevamente el diámetro interno del house, un cuarto de pulgada interno del diámetro del tubo este, no de este popote, de este sorbete doblado que tengo acá. Bien. Nos da que tenemos de diferencia 2,5 fields, pies. Bien. Entonces, a ver, ¿esta ecuación me sirve? No, no me sirve. ¿Por qué no me sirve, profe? Pero si es de que estamos hablando. Ay, esta ecuación no me sirve porque me falta aquí la F, ¿no? Más F. Más la fricción. Sombrero. Ahí sí me sirve. Le pongo la F, más la F, sombrero ahí, ahí sí me sirve, ¿no es cierto? Ahí sí me es útil esta cosa, ¿no? Luego, como te había dicho el día de ayer, o no me acuerdo cuándo es, tal cual, te había dicho, a ver, pondrás te pilas. Un ingeniero tiene que saber hacer un diagrama. Me decía ayer fue que te dije esto. Un diagrama. En donde coloque la mayor cantidad de información posible, ¿verdad? De los datos que te va dando el ejercicio. Entonces, digo, punto uno y punto dos. Dice que asuma que tenga, que tiene la medida de presión. Dice que asuma. Funciona bastante bien, suponiendo que sí es la misma, ¿de acuerdo? Cuando, en realidad, esta presión de aquí es ligeramente superior a esta presión de acá. Por este ligero aumento de, 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 de altura que existe, ¿no? Pero, eso ya es para irlar muy fino. En el punto uno, me está diciendo de que la velocidad es aproximadamente igual. Igual. Mira, no dice que es igual, sino que es aproximadamente igual a cero. ¿No es cierto? Profe, ¿por qué? Porque el tanque es muy grande, porque te dice, asume de que el nivel de líquido está constante, pues, por tanto, prácticamente cero es de eso, ¿no? Y además, porque la manguera está metida acá adentro, ¿no? Está metida en el líquido, entonces, pues, no sé. Dice que está a una altura Z de 2,5 positivo, se ve claramente que el plano de referencia para la altura está acá abajo, ¿no? En el punto dos. ¿No es cierto? Es el plano de referencia. En el punto dos, ¿qué no sé? No sé la velocidad de la que sale. Supongo yo que la presión es de una atmósfera, y el Z2, o sea, este está en cero, ya, pues, ya nos dice cuál es el, el nivel de, el plano de referencia, ¿no? Vale. Ya, lo emplacemos en una fórmula y ya la cosa nos sale perfecto. Miren. Aquí sí, fíjate qué lindo este libro, ¿no? Parte de la, de la expresión completa, y voy volando los términos. ¿Tengo cambio de depresión? No tengo cero. Chao. ¿Tengo cambio de la cinética? Como sé que la primera velocidad es cero, pues, solo es de la segunda velocidad. Bien, correcto, visto. ¿Tengo cambio en delta Z? Sí, pum. Pero le pone menos dos. Ay, Dios, ¿por qué le pone menos dos? ¿No? Si está arriba el tanque. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué le ponen negativo? ¿Por qué es esto? Si el tanque está dos pies y medio encima del nivel, ¿no debe ser positivo? ¿Qué me dicen ustedes? Porque la altura inicial es en el primer tanque en donde se está sifoneando. ¿Qué es lo que se está sifoneando? pues, o sea, más que se está sifoneando es esto. Si es que esta es la referencia, se hace final, punto dos, no es cierto, final, para el delta Z, ¿no? siempre es final y menos inicial. Final, cero, la referencia inicial, menos dos punto cinco, o sea, menos, y, ¿qué distancia hay entre el inicial? Dos coma cinco. ¿Sí ves? Y de ahí, claro, debe de rezarle que el delta Z es menos dos coma cinco, pues, ya lo tienes. ¿De acuerdo? Nos da la fuerza de fricción y nos dice que no hay sharp work. ¿Por qué no hay sharp work? Porque ya te digo, no, aquí no, no tratas de inventar muchas cosas, ¿no? No, no hay. Y si me asumo, mejor no te asumas, porque el problema te debe decir estas cosas, ¿no? Ya después ya te tecnificarás en cálculos, pasarás termo, pasarás básicos dos, llegarás a fenómenos uno, y vas a aprender otras maneras de calcular estas cosas, ¿no? O aplicando esto mismo. Pues ya está, ¿no? Y es reemplazar los datos en la formulita, ¿verdad? Fricción técnico también es de la punta, sharp work no tenía, por tanto, esto es igual, así, esto es igual a cero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? El cambio de energía síntica, por los diámetros de los chicos, ¿verdad? Aquí más, esto sería el cambio de la energía potencial, más el delta P, E, es en delta P potencial, y este de aquí es el cambio, más la fricción que está acá, es igual a, no, cero, esto es igual a cero, ¿no? Ya, velocidad 2, 10.5, 10 por segundo, a esa velocidad sale, ¿no? Fluido, aquí, ¿cuánto tiempo le toma vaciar el tanque, no? Ah, pues, aquí está, ¿no? Ya tengo el tiempo, ya tengo la velocidad, con la velocidad, y el área del tubo, ¿no es cierto que me da? Calcule el volumen, el puntito, el volumen, el flujo volumétrico, el tiempo que tarda en vaciarse, el tanque con ese flujo volumétrico, es, pues, tal valor, aquí, volumen para el flujo, y, pues, aquí ya tienes el reemplazo de todo, esto se puede llegar a vaciar ese tanque en 3 minutos, 3.1 minutos, fíjate, sí, súper rápido, son 5 balones, ¿no? Sí, 5 balones, ¿dudas? Vale, ustedes son tan elocuentes, que a mí me dejan sorprendido, ya, vamos, dice, water flows from an elevated reservoir, through a conduit to a turbine, at a lower level, and out of the turbine, through a similar conduit, el agua fluye desde un reservorio elevado, a través de un conducto hacia una turbina, que se encuentra en un nivel más bajo, y la salida de la turbina, a través de un conducto similar, ya, empieza en punto 1, punto 2, vale, en el punto 100 metros, at the point 100 meters above, above the turbine, 100 metros de arriba de la turbina, tenemos una presión de 207 kilopascales, and at the point of 3 meters below, the turbine to pressure is 124 kilopascales, y en un punto 3 metros por debajo de la turbina, esto de aquí, 124 capas, capas, what must the water flow rate, B in the turbine output, is 1 megabattio, y ya está, sencillo, ¿dónde le pongo la referencia? aquí abajo, esta es la referencia cero, ecuación que se utiliza, la super archi y ultra conocida, ¿no? ¿qué términos vamos a quitarle? vamos a ver, cambio de presión tengo, este término se queda, me lo dice el problema, no entra y salir, este es el sistema, ¿no? aquí así, ojo, ya ahí está el sistema, no solo en la turbina, sino en eso de ahí, para las alturas, cambio en la velocidad tengo, ¿qué me dicen ustedes? ¿tengo cambio de velocidad? ¿sí o no? yo creo que sí, ¿por qué? bueno, porque la tubería, está bajando, después se nivela la turbina, y después vuelve a bajar, entonces, pensaría que no es el flujo constante, perdón, tiene cambio de velocidades, el flujo es más constante, que mandraque, ¿no? y la velocidad es la misma, porque no te dice, por qué diámetro, de tubería, estás moviendo estas cosas, ¿no? Entonces, y aquí que es lo que te dice, considere, que, dice, el conducto, a la tubería, que en el nivel bajo, y a la salida de la turbina, está por un similar conducto, ¿no? por una tubería similar, por tanto, no hay cambio de la cinética, mayor cosa, que está saliendo por el mismo tubo, dice, cien metros por debajo de la turbina, no, cien metros por encima de la turbina, hay un proceso de doscientes kilopascales, ¿qué será? Y a la salida de todo esto, debe haber química, aquí, mira, aquí debe haber, eh, 124 capillas, Uh-huh, bueno, entonces, tengo cambio de zeta, hay cambio de presión, existe cambio de presión, pero si no te dicen, no se considera, de fricción, de, sí, de, 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 a este cero, este ya está, de fricción, pues también le puedes considerar nulo, porque el problema no lo dice, no lo dice, mmm, ya, avalúo los términos, despeja del flujo, ajá, 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 lo emplazo en fórmula, bien, reemplazas todo esto en la ecuación que elige una duda si la primera es delta P sobre densidad si, si, si y el valor de la densidad de donde la saco del agua ah ok si, gracias el agua no, water flows aquí está el delta Z y aquí tienes el el flujo másico que es lo que estábamos buscando la clave no está en quedarse en los en los en cómo hace el cálculo porque en el fondo tú ves es reemplazar datos en una fórmula eso es algo que debes tenerlo súper presente o sea, no es reemplazar datos de cómo reemplazo los datos en la ecuación no sino es escoger la fórmula adecuada a ver qué términos se simplifican y no complicarse con las unidades ¿no? me encanta a mí esta parte que dice verás el shaft work es de un megavatio ¿no? bueno, se sabe de que las turbinas tienen partes móviles entonces de ahí no que sale el shaft work perfecto y te dice que el problema en una línea te lo dice ve, esto es uno por diez a las cinco newtons metros por segundo entonces claro si no tuvieras mucha iniciativa tú tú dijeras pues me lo creo ¿no? pero el libro como sabe que es complicada la transformación de estos dos términos dice a ver convéncita a ti mismo de que esto es verdad convince yourself entonces aquí estamos de la posibilidad del estudiante A y el estudiante B ¿no? ¿cierto? el estudiante A que yo pienso que son todos ustedes estoy convencido de eso dirá sí, qué chévere voy a hacer yo la comprobación a ver sí, es cierto que de megavatio puedo transformar a newton metros sobre segundo y lucha hasta hacerlo ¿ok? el estudiante B que yo estoy seguro que no habla con ninguno pero puede de las personas que ven esto en el YouTube ¿no es cierto? que no son de la central dirán ya yo me lo creo yo no me lo creo si es de libro 100% no hago esfuerzo alguno para comprobarlo ya está ¿no? mal este estudiante B aquí le ponemos una carita triste al estudiante B y aquí le ponemos una carita alegre y un me gusta ¿cómo se hace el me gusta? hay un like ya un use like ponemos use like ya está y con esto ya te digo terminamos la presentación y esto ya nos deja listitos para que ustedes pues puedan rendir la super lección de los cambios de entropía la próxima semana con todo me voy aquí al mentiroso al menti y les digo ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? no me han traído ni un solo ejercicio de los que están haciendo en casa de los libros ¿no? entonces yo supongo supongo de que te está saliendo todo entonces digo ¡qué maravilla! pero por Dios esto de ser profesor virtual es una belleza me entiende en todo ya a ver dudas preguntas antes que se queden por ahí dormidos miércoles 9 de febrero próxima semana en 8 días lección ¿de qué? de todo todo desde lo que abrimos la presentación que dice cambios de entropía desde ahí todo todito sin piedad cambios de entropía tablas diagramas de entropía tablas de vapor datos imposibles de encontrar en otra tabla que no sea la de Perry balances de energía mecán todo 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 sin excepción Inge si en un ejercicio no entre mayúsculas ojo no sé para que se vea se nos da la densidad de líquido ¡ajá! y solo mencionan que es un líquido por en el ejercicio ¿qué se hace en esos casos? aquí yo pienso que ya podrías tú para el nivel de formación que tienes más o menos poder intuir la densidad de un líquido tomando como referencia el agua es decir si a ti te dicen el líquido es orgánico es un aceite ¿no es cierto? un aceite que fluye a través de tal cosa o es un derivado de petróleo ¿verdad? por ahí salió la densidad de la gasolina tú dijeras a ver más o menos la densidad es más liviano que el agua el aceite flota sobre el agua entre 0.8 0.85 hasta 0.9 es un buen dato como para asumirlo ¿verdad? bien pero si te si te dicen que es un líquido inorgánico que es un ácido es una base es una sal disuelta en agua entonces tú dirás va a subir un poquito la densidad ¿no es cierto? entonces valores de 1.1 1.2 hasta 1.3 es correcto que puedas asumirlo ¿no? pero un problema que te diga es que es un líquido y no te da una pista siquiera de qué tipo de líquido es es un problema complicado y ahí lo que yo haría es asumir que la densidad es 1 ¿no? pero si ya te da medio pista y dices es un líquido que sabe de los arbolitos de caucho por decirte algo entonces ah ya esto es orgánico 1.85 más o menos 1.90 me va me funciona chévere para la para la densidad bueno hay que tener el problema para ver qué otros datos te da ¿no? por ahí puede ser qué pasaría si la velocidad de fluido no fuera cero en el ejercicio en el que se sifoneó la velocidad en el punto 1 dices tú ¿no? porque es eso lo que se me puso como si no díjeme mira un sifoneó aquí está la velocidad en el punto 1 es cero habría que calcular la velocidad ¿no? con el el flujo volumétrico que estaba por ahí ¿no? donde estaba estimada y el tiempo ¿no? y el diámetro por el que está fluyendo esta 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 tubería mira la velocidad es la velocidad sería igual al flujo volumétrico yo para el aire eso se debe calcularle un valor pero no es malo asumirle que esté cero porque el tanque es grande y está metido el el fluido dentro del del líquido este ¿no? entonces se está moviendo casi a velocidad cero ¿no? ok ¿cuál es la dirección de su no sé no sé si si va a o sea no sé si hacer propaganda de mi negocio aquí en clase la verdad tengo esta duda existencial ¿de acuerdo? yo creo que es más fácil que lo vean en las redes sociales porque después van a pensar pero este profesor como se aprovecha de sus alumnos ¿no es cierto? y hace propaganda en clase de su de su emprendimiento no vale no es cierto no vaya a ser de que sea vale interpretado que yo aquí en clase les hable de mi emprendimiento redes sociales phdhaggis es el nombre pueden buscarla ahí en las redes ahí estamos somos famosos ¿sí? bueno estamos no es que somos estamos en estamos en el camino si hay que tratar hay que en esto hay que ser súper claro aquí soy su profe no soy el emprendedor no soy quien vende cosas aquí soy su profesor y no no es mi misión brindarles nada no para nada bien gracias por la pregunta a las redes sociales a buscar allá y Inge ¿la ecuación sin fricción se utilizaría para el sistema como las tuberías de un edificio? no pues no no pues ahí sí tienes que meterle de ley la fricción y hay que calcular la fricción en función del número de accesorios que tiene tu tubería bueno las pérdidas ¿no es cierto? por el número de accesorios que va a tener la tubería la longitud del tubo que hace y todo eso ¿no? ahí se puede estimar pero esos fenómenos de transporte 1 a mí la verdad cuando yo recibí esto en la universidad me encantó uy no tienes ya a mí me fascinó ¿sí? porque dices ah que chévere ya podría hacer yo el cálculo para ver con qué presión tiene que tengo que yo enviar el líquido ¿verdad? por las tuberías de la casa para que en mi ducha tenga yo 14 libras de presión o 6 libras de presión 7 libras de presión 7 psi ¿no? pero no aquí de ley es de ecuación con fricción de ley de ley de ley para ver con qué presión te debe enviar la bomba ¿no? porque fíjate que esto es muy parecido a esto ¿no? al ejercicio este de aquí que aunque parecía súper simple ¿no? pasa por los tubos y llega acá ¿no es cierto? aquí tú le pones la fricción por esta los accesorios el tipo de tubería y la longitud del tubo esto es importante también puedes calcular el shaft work y ese shaft work va a ser o la presión como se calcula aquí ¿no es cierto? en este ejercicio que calculamos la presión ¿no es cierto? mira que terminamos calculando la presión esta presión es la mínima con la cual debe arrojar la bomba porque para que esto se mueva ¿no es cierto? una bomba está aquí para que pueda elevarle estos 50 metros a mí todavía no sé si en Quito tengamos un edificio 50 metros de alto capaz que las nuevas torres pongamos altura del edificio más alto en Quito porque es bastante 50 metros altura edificio más alto de Quito no ok ¿cuánto tienen estos que están haciendo ahí el inique y esas cosas? el edificio más alto de la ciudad es la basílica del voto nacional 115 metros de altura ¿no? ah no pero ¿qué es esto? edificios más altos de Quito en la Viquiperia la basílica el imagen ¿cuál será el imagen? debe ser dividido en su arco 99 está en las Naciones Unidas el igual 98 93 metros la torre de la CFN 83 metros fíjate veamos qué hay de 50 metros para que tengas una idea de esa altura no pues el edificio del multicentro que capaz que me lo conozcas 63 metros ¿no? 17 pero es bastante 50 en Guayaquil veamos si es que hay algunos 137 a la torre del punto veamos si es que hay algo de 50 en Guayaquil qué bafos son más altos en fin ya Inge aquí ¿en dónde se consideran los cambios de entalpía? qué pregunta es una pregunta puñalera la verdad claro todos estos ejemplos fue porque en la introducción dijimos que pasa esto ¿no? cuando los cambios de Bushaf Work energía cinética y energía potencial son mucho más grandes que el calor energía interna y entalpía podemos decir de que la magnitud ¿no es cierto? de estos cambios es muy tan pequeñita como la magnitud de otros claro pues en estos casos que hemos hablado no se considera el cambio de entalpía puñalera puñalera la pregunta esto si estuvo vea la vena es decir profe no te escuché nada de los primeros 40 vientos que hablaste pero ahorita me vino este impulso pero está bien les agradezco por las preguntas las buenas y las puñaleras no dejen de hacerlas por favor listo más preguntas fíjate que en el otro paralelo cuando abrí las preguntas de la clase de la mañana una pregunta que ponen es profe ¿por qué no están activadas las emociones para enviar emoticones? solo la mano está activada en la sesión fíjate lo que preguntan estos chicos no sé lo que hice para darles opción para que levante la manita y pongan y pongan la la ¿cómo es esto? la las reacciones es en la en la en aquí en la ya están poniendo ya ven si creo que les hace falta eso que están ahí jajaja y no sé ay Dios eso me preguntaba en el otro curso profe ¿por qué las cámaras no van? y digo porque las cámaras nunca usan eso me claro ya me llenan de caritas riéndose de aplausos y en fin muy bien no hay más preguntas ¿no? adiós se portan bien por favor se cuiden y nos vemos otro día mañana no ¿cuándo? paralelo la tarde jueves sí mañana tarde adiós chicos tengo una buena tarde ¿no? hasta luego Inge hasta luego Inge gracias gracias